Vamos a hablar de teatro como venimos haciendo usualmente en Cinefilia, en nuestro primer bloque. Tengo acá en mis manos, para los que nos están viendo, para los que nos miren después, sí, ahí que la luz lo deje ver, el programa de mano de la obra de teatro que vamos a comentar y a conversar un rato acá con parte de su equipo protagónico. La obra es Madin Lanús, el clásico de Nelly Fernández Tiscornia, que está siendo hoy, en estos días, está en el Teatro Argentino, en la calle Corrientes, en el Multitabarisco Mafi. Y vamos a hablar un poco de Madin Lanús con dos de sus protagonistas, con Malena Solda y con Alberto Ajaca. Ya la veo conectada a Malena. Malena, buenas tardes. Javier Lucia, acá desde el piso de Cinefilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte. Para hablar, además de Madin Lanús, que es un clásico, como decía, esas obras que vuelven a interpelarnos en el momento en el que vuelven a estar en escena y nos cuentan y nos retratan. ¿Cómo vivís este regreso de Madin Lanús y vos siendo parte de esta vuelta? Es muy emocionante. La obra tiene muchísima vigencia. Nos sorprende la vigencia que tiene porque la escribió Nelly Fernández Tiscornia hace 40 años. Y aunque yo ya sabía que era muy buena, que era un material que valía la pena hacer, cuando la releí hace poco tiempo, me sorprendió que los temas siguen siendo los mismos. A lo mejor con algunos cambios, pero los temas que nos preocupan como sociedad me refiero. Y los temas personales también, el desarraigo, la familia, la identidad, en fin. A mí también me pasó. Me pasó que cuando los veía había momentos en los que empezaba a repetir diálogos de ustedes parlamentos y no sabía con cuánto estaba marcado en mí haberla visto en algún momento, que no fue la primera, claramente, la primera apuesta. Sí ver la película, Madin Argentina, que filmó Yusid. Y seguramente haber leído la obra también en algún momento. Entonces era darme cuenta de eso que vos volviste a decir ahora, que tiene que ver con la vigencia. No sé si es que repetimos cosas, si es que no aprendemos más, un poco como sociedad argentina. Más allá de que también la obra habla de ciertas cosas que son humanas y que trascienden a la argentinidad, en este caso, pero en las que nos corresponden a nosotros, no sé si es que no aprendemos, pero está bueno escuchar alguna palabra que nos vuelve a representar, nos vuelve a convocar, nos vuelve a interpelar. Sí, yo no sé si es que no aprendemos. Yo creo que la historia avanza, la historia de los pueblos avanza muy despacio y son 40 años. En el término de, si lo vemos con un poco de perspectiva, no es tanto tiempo. Y pretender que los cambios sean así, rápidamente, en 10, en 20, en 30, incluso en 40 años. En realidad es buscar recetas que no existen, porque lleva mucho tiempo que poder ponernos de acuerdo. Y poder encontrar un modelo de país que sea conjunto para todos, el que queremos, y entonces poder construir hacia adelante. Hay otras naciones a las que les llevo también muchísimos años. Más con toda la historia que tenemos en Sudamérica, ¿no? Hay algo ahí del... Sí, sí, es cierto eso de que uno quiere que las cosas, por lo pronto, las pequeñas que se pueden mejorar. Porque, viste, a veces sí es cierto que los grandes cambios llevan mucho tiempo, pero hay cosas que tienen que ver, ni siquiera a veces con lo material, sino con el trato, con lo vincular, que esas también son como complicadas de resolver cuando deberían ser por ahí las más cercanas, porque no estamos hablando de necesitamos grandes, millonadas de dinero para poder cambiarlas, sino en el trato cotidiano, en contarse, en reconocer los vínculos. Y yo creo que nosotros nos quejamos y decimos muchas cosas sobre nuestros defectos como argentinos, ¿no? Sí. Pero hay una camaradería, un sentido de comunidad que tenemos en nuestro país, que nos hace así melancólicos cuando nos vamos y estamos lejos, y nos juntamos con otros argentinos y pasamos mucho tiempo afuera para tomar mate, y nos llena de melancolía. Porque realmente los vínculos acá son muy particulares y son muy profundos, y tenemos ciertas características, de nuevo, que en otros países no existen, como encontrarte con un vecino y preguntarle cómo estás, o encontrarte con alguien que hace mucho que no ves, y hacerle muchas preguntas, como también aparece un personaje en la obra. ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? ¿Y cómo está tu familia? Y hay como... que incluso a veces puede parecer intrusivo para alguien que es tímido, pero que en realidad habla de que nos importa el otro, de que queremos saber cómo está el otro. Algo tan sencillo como mirarnos a los ojos, en un medio de transporte, en la calle, o cuando estás hablando. En otras culturas no es común. Y nosotros, como argentinos, cuando estamos lejos lo extrañamos también. Estamos tal vez en un lugar donde hay otras tranquilidades económicas, por ejemplo, pero esa, la humana, que es muy nuestra, no está. Y eso también lo tenemos que valorar. O sería bueno valorar. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Uno sabe que a veces pasa, alguna gente se va a vivir afuera. Tengo un amigo que dice, el teléfono, en España, el teléfono si suena más allá de las 10 de la noche es algo, una tragedia, es imposible. Y acá nos llamamos a cualquier hora, mandamos mensajes. Entonces, ¿hay algo ahí que también tenemos que empezar a reconocernos y a valorarnos, como vos bien decís, Malena? Sí, mirá. Cuando estaba, perdóname que te interrumpa, pero me hiciste acordar una anécdota. Cuando estábamos ensayando, viene un amigo cuya madre es argentina, pero él nació en Inglaterra. Y nos vemos habitualmente, cada año, cada dos años. Estábamos ensayando la obra y me vino a buscar y fuimos a tomar un café a un bar que está ahí cerca del teatro. Y él me decía que había venido a trabajar y venía a traer proyectos a distintas escuelas de Buenos Aires. Y me dice, acá son tan cariñosas las maestras y los maestros. Y yo decía, bueno, sí, pero ¿por qué? Porque no es común. Yo veo que en Inglaterra esto no pasa. Llegan los chicos y los abrazan y los besan y hablan con ellos. Y es verdad, ya sea porque allá ahora corren otras leyes que no puedes tocar a los niños, que puede estar bien, que puede ser exagerado, lo que fuere. Por el motivo que sea. Pero esa cosa afectuosa y cariñosa que ya está desde la infancia y marca nuestra identidad también. Sí, totalmente, totalmente. Ahí vamos a saludar, que así como recién Malena me decía, voy a hablar desde la sol y te voy a contestar desde ahí, y bueno, que haga su entrada triunfal en todo caso el negro. Alberto Ajaca, estás ahí, Javier Luz, y acá desde el piso de Cinefilia te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Ahí estábamos hablando un poco con Malena de lo que significa Madin Danuz, del tiempo que pasó, pero de la vigencia del texto, de la vigencia de lo que cuenta, de nuestra problemática y de poder vernos a través de eso. ¿Cómo le preguntaba a ella, ni bien empezábamos esto de qué significaba para Malena ser parte integrante de este regreso de Madin Lanuz y qué significa para Alberto Ajaca? Bueno, a ver, en principio el fenómeno teatral, ¿no? En sí mismo que una obra de teatro hable de lo que hable, en todo caso tiene impacta o tiene resonancia sobre el espectador, cuando está bien hecha, bien escrita, en principio bien armada dramatúrgicamente, no solamente de lo que se dice, sino cuándo, cómo se dice y cómo están concatenadas las situaciones, me parece que esa es la inteligencia de la obra. Trata de un tema universal, al fin y al cabo también, que es el desarraigo, un poco de lo que estaban hablando ustedes. Más allá de los motivos que generen ese desarraigo, ¿no? Nosotros somos hijos o nietos o bisnietos de desarraigados. Y entonces lo tenemos en nuestro ADN, por decirlo así. Y luego ocurrió en los 70, con la última dictadura militar, un desarraigo, si se quiere, como de una elite, de una pequeña porción de gente que estaba vinculada a la militancia, muchas políticas, artistas, grecalistas y demás. Pero luego este país ha sufrido o viene sufriendo reiterados éxodos, ¿no? Mucha gente que se va, que se sigue yendo y que no vuelve y que quedan sus afectos, sus amores, su vida. Así que en ese sentido la obra trata con mucha inteligencia eso. Los cuatro personajes defienden cada uno sus posturas que se rozan entre sí. Incluso cuando se contradicen, se contradicen de un modo de poder entenderse de alguna manera, ¿no? Por supuesto, el conflicto está, que es que no se entienden por momentos. Pero, bueno, Brandoni dice que los cuatro tienen razón, que está muy bien. Y también, no sé, me parece que hay algo ahí como, si hay una enseñanza es que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿viste? Totalmente. No está resuelto el tema, ni estará nunca resuelto, ¿no? El tema del desarraigo. Es imposible que esté resuelto con sus pros y sus contras. El estándar de vida en aquellos países, los países del norte, el mundo occidental es muy fácil, ¿no? Se traza la línea en el grado 30, de latitud 30, del hemisferio norte, y tenés a los países ricos, los que vivían. Y los que están por debajo somos los que vivimos en otro estándar de vida. La escuchaba Malena, y, por supuesto, nosotros tenemos nuestras potencias, ¿no? Sí. Es así, efectivamente. Una que no se tiene en cuenta mucho es que Sudamérica es una zona sin conflictos, sin hipótesis de conflicto, bélico, por ejemplo, ¿no? Que es bastante importante para vivir. Apenas uno viaja, yo había estado en Madrid hace dos años, y ya la guerra de Ucrania con Rusia, y si bien, por supuesto, España no estaba en conflicto, pero sí se veía convulsionada todo el tiempo por el tema, ya sea porque no le llevaba el gas o porque lo podía rozar, o porque deben tomar una determinación, una postura en relación a ese conflicto, participando incluso con tropas o lo que sea. Bueno, esta zona es, en ese sentido, más tranquila. Y los Ucrania están mejor allá, y las autopistas están mejor allá, y un montón de cosas están mejor allá, es efectivamente cierto. Es que esas son las complejidades, ¿no? Digo, eso es también lo asombroso de la escritura. Vos estabas hablando de los personajes, Alberto, de la escritura de Nelly Fernández Tiscornia, donde todos los personajes tienen claroscuros, tienen dobleces, donde no es que el bueno está puesto a un lado, el malo está puesto al otro, equivocaciones ni demás. Las cosas no se resuelvan porque en la vida también cuesta resolverlas y se va a tiempo. Por supuesto. Por supuesto, porque muchas veces irse o no irse no depende de un solo factor. Hay gente de aquí que quisiera irse y no puede, porque tiene algún familiar grande que no puede dejar solo. Hay gente que se tuvo que ir sin más remedio, como por ejemplo el personaje de Osvaldo y de Mabel, que hacen Cecilia D'Opaso y Esteban Meloni, por razones políticas. En fin, el desarraigo es eso. No nos olvidemos que la pena más tremenda en el mundo antiguo, por ejemplo, para los griegos. Los griegos era el exilio. Era el exilio. Te escuchaba y iba a decir eso y después dije, no, capaz que es una nota demasiado fuerte. Pero sí, la pena máxima para los griegos era el exilio, era que no puedas volver a pisar tu tierra. Claro, que no puedas volver a tu lugar. Sí, sí, peor que la muerte. Exacto. Sí, totalmente. Exacto. Bueno, hoy el mundo, justamente hablo del mundo occidental, pareciera ser que, en fin, uno se muda y se va y entonces, en la medida de que pueda estar bien económicamente y los suyos puedan estar bien, eso se resuelve. Pero, bueno, ya sabemos que no y ya sabemos también que nosotros que estamos aquí cotejamos con, en particular, voy a hablar de mi ciudad, ¿no? de nuestra ciudad ya por porque pertenecemos a una ciudad con un alto nivel de alfabetización y los años de educación pública y de salud pública han hecho de este un pueblo sudamericano ilustrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, solemos mirar como ponderar, ponderarnos con países que a los cuales no, ya como te decía, por la latitud no pertenece. Pertenecemos a este al culo del mundo. Sí, con todo lo que significa todo lo bueno y todo lo malo. Chicos, ustedes están siendo dirigidos por Luis Brandoni que fue uno de los protagonistas de la obra en el comienzo. Digo, ¿cómo fue para ambos eso? Y les agrego uno más, hace poquito fueron Leonor Manso y Patricio Contreras que justamente eran los actores originales que están haciendo los papeles tanto de ustedes dos, tanto de Malena como de vos, Alberto. ¿Cómo cómo vivieron, cómo viven esas dos cosas? Uno de los protagonistas siendo el director de la obra y dos de los protagonistas yendo a visitarlos y a ver la obra de nuevo. Han venido todos, por suerte, también vino Marta Alianchi que hacía el personaje de Mabel y bueno, por supuesto vino Brandoni y sigue estando tres, cuatro veces por semana así que lo tenemos siempre ahí. Rápidamente como nada, está buenísimo lo de los compañeros puntualmente en este caso de Pato y de Leonor una alegría, los estábamos esperando con ansias y bueno, lo de Beto es nada, el trabajo de la dirección y la actuación con uno de los actores más importantes de la historia del teatro argentino con un actor que adora y ama a esta obra en particular y a este lenguaje o a este tipo de teatro si quiere el teatro rioplatense que lo conoce al dedillo y que labura con mucho amor y con mucha pasión. ¿Malena? Es muy generoso, fue muy generoso con nosotros todo el proceso y el hecho de que conozca tan bien la obra nos allanaba mucho el camino pero al mismo tiempo nos daba espacio para que nosotros creáramos nuestras propias versiones de cada uno de ellos de cada personaje y cuando llegaron Leonor y Patricio como estábamos esperando como dice Alberto la visita de ellos y no estuvieron involucrados desde el primer momento como Beto estábamos ansiosos a ver qué les iba a parecer y la verdad que para mí personalmente fue un alivio que ellos recibieran esta versión con tanto con tanto orgullo con tanta alegría que les gustara que hablaran cosas tan lindas sobre nuestra nuestra apuesta una apuesta que además digo uno se sienta en el teatro y ya ve el patio y ve la pileta de la bar y ve el pajarito y ve un montón de cosas que inevitablemente para cierta generación nos tocan nos tocan bien de ese para los del AMBA para los del Gran Buenos Aires quizás para ciertas zonas de capital federal digo las casas y no los que vivían en departamentos tienen esos recuerdos y eso me parece que también para ustedes posicionarse en el espacio desde ese lugar también les hace más sencillo entrar en los personajes de alguna forma ¿no? Sí sí todo todo colabora chicos que nada mejor que que ustedes que son los que hacen en este caso teatro inviten a los oyentes a que vayan a verlo ¿dónde se puede ver? ¿dónde y cuándo se puede ver Made in Lanús? Estamos de miércoles a domingos en el Multitabarisco Mafi las entradas las pueden sacar por Platea Net o en la boletería del teatro el Multitabarisco Mafi es el viejo Tabariz que está ahí al ladito del Gran Rex en frente de la ópera miércoles a domingos dos funciones los sábados seguimos estamos ahí y bueno a ver es difícil a veces hablar de lo de uno propio ¿no? y venderlo yo podría garantizarlo yo puedo garantizar este un entretenimiento una hora y media de entretenimiento de ese entretenimiento que que logra luego perdurar en el inconsciente y que y que permite ¿no? en ese rato teatral olvidarte un tanto de la realidad cotejando con la realidad ¿no? en tensión permanente con la realidad como vos bien decías la escena es muy real sin embargo sabés que estás viendo teatro y ahí es esa famosa terapéutica de la que hablaba don Aristóteles en su poética y solo el teatro bien elaborado bien plantado logra logra ese efecto ¿no? entretenerte durante el fenómeno y luego este perdurar en tu inconsciente más allá de de la risa o de la lágrima ¿no? momentánea totalmente eso es lo que consigue Made in Lanús los invitamos ya ellos se lo dijeron nosotros volvemos a reafirmarlo los invitamos a que vayan a ver hay risas emoción reflexión todo eso junto en una gran obra de teatro Cecilia Dopasso Esteban Meloni y los otros dos protagonistas que tuvimos la suerte de que estuvieron acá en Cinefilia Malena Sola y Alberto a Jaca Malena Alberto muchas gracias por este tiempo con Cinefilia y muchas gracias por este Made in Lanús gracias a ustedes un abrazo gracias nos vemos en un ratito ya Malena porque ya están dos funciones hoy a las 20 y a las 22 así que ya hay que estar saliendo para el teatro y los que los que puedan después que termine el programa vayan a ver Made in Lanús vamos con nuestro primer tema del día de hoy en este caso es Río Natal de la banda Super Lasiva que es parte de la banda sonora de Reflejo de un Pescador uno de los estrenos argentinos de esta semana